Ahora 15, habrá una más para Racing, sí, hay una más para Racing, a ver qué pasa con esta, Auche, el centro, lo quiere empatar Racing en el final, Cerro que remata, sobre la línea la saca Buffarini, tuvo la última pelota para empatarlo Racing, no se puede creer cuando buscaba a Villar, ahora sí, gritan.